esta mañana del pasado jueves al número de emergencia de seguridad ciudadana en bahía de banderas se recibió el reporte sobre un accidente en donde señalaban que una avioneta se había estrellado en un paraje cercano a la cabecera municipal de valle de banderas el personal de la guardia nacional atendió ese reporte sobre el supuesto accidente de dicha aeronave pero a no contar con datos precisos sobre su ubicación no lograban encontrarla ya que fue reportado que el accidente sucedió en una parcela cercana al campo de aviación las autoridades informaron que en primera instancia les fue solicitada una ambulancia de protección civil pero cuando ésta ya iba en camino llamaron de nueva cuenta para cancelar el servicio indicando que el lesionado sería trasladado al hospital de pondoroque el reporte se dio al número de emergencias y se informó sobre el accidente de dicha aeronave la cual finalmente fue encontrada por los elementos de la guardia nacional oculta entre matorrales en esa parcela siendo asegurada y la zona acordonada a la espera de la llegada de las autoridades federales el personal de la guardia nacional y del ejército mexicano se encargaron de resguardar el área para evitar la entrada de personas ajenas y curiosas al lugar hasta el momento no se presentaron los propietarios de la aeronave tampoco se supo por las causas que sucedió el accidente ni el nombre del piloto lesionado al mismo tiempo que las autoridades procedían a realizar las investigaciones correspondientes también buscaban saber qué tipo de actividades estaba realizando dicha aeronave en esta zona lo cual ya están investigando con imágenes de itzia rodríguez para cps noticias alberto garcía y Gracias por ver el video.